Música Hoy visitamos la capital de Italia, Roma. Haremos un completo recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad eterna para que podáis conocerla en profundidad y no os perdáis ninguna de las maravillas que alberga. Nuestra primera parada no podía ser otra que el Coliseo. Este imponente anfiteatro data del siglo I y fue el más grande construido en el Imperio Romano. Su inauguración duró 100 días y se usó casi 500 años. Los últimos juegos de la historia se celebraron en el siglo VI. La visita al Coliseo se puede alargar incluso más de una hora, sobre todo si lleváis la audioguía, ya que no querréis perderos un solo detalle de su apasionante historia mientras vais caminando entre las gradas, paseando por los vomitorios y observando la arena y el hipogeo, entramado de túneles y mazmorras bajo la arena donde se alojaban gladiadores y animales. La entrada al Coliseo engloba también la visita al Foro Romano y al Monte Palatino. Para entrar al Foro hay que volver a hacer cola para pasar por los arcos de detección de metales. El Foro y el Monte Palatino están comunicados, por lo que antes de salir aseguraos de ver ambos, ya que una vez fuera no habrá vuelta atrás. El Foro Romano era el centro de la vida en Roma, el lugar que albergaba las instituciones de gobierno, de mercado y religiosas. La vía sacra era el camino que cruzaba el Foro Romano y lo conectaba con el Coliseo. Con la caída del Imperio Romano, este lugar perdió su uso cotidiano y pasó a ser un lugar sagrado. Por su parte, el Monte Palatino es la más céntrica de las siete colinas de Roma y la de menor elevación, y está ubicada entre el Foro Romano y el Circo Máximo. Cuenta la leyenda que aquí fue donde Rómulo fundó Roma y también donde estableció su residencia al igual que los primeros emperadores de Roma. Circo Máximo Situado entre los montes Aventino y Palatino, fue el mayor circo de la antigua civilización romana con sus 621 metros de largo y 118 metros de ancho. La entrada era gratuita y sus gradas podían acomodar a unos 300.000 espectadores, un aforo que jamás ha sido superado por ningún otro estadio deportivo en toda la historia. En la actualidad, el Solar es un parque público sin nada en especial, pero si utilizamos la imaginación, podemos recrear aquellos momentos en los que se celebraban carreras de cuadrigas u otro tipo de juegos. Fue uno de los pocos teatros romanos que hubo en Roma durante la época imperial. Julio César fue quien ordenó su construcción antes de ser asesinado, pero lo terminó Augusto en el siglo I a.C., quien lo dedicó a su sobrino, yerno y heredero fallecido a los 19 años. Era uno de los teatros más grandes con una capacidad para 20.000 personas. Se tomó como modelo para el Coliseo y actualmente se le conoce como su hermano menor. Domus Aurea Su traducción literal es Casa de Oro y era un grandioso palacio construido por Nerón sobre la colina del Opio, en el corazón de la antigua Roma. En la actualidad, la Domus Aurea permanece todavía debajo de las ruinas de las Termas de Trajano. Ahora, hablemos de los edificios religiosos más destacados de la ciudad. Un dato interesante es que en Roma la entrada a todas las basílicas es gratuita, pero tenemos que tomar en cuenta los horarios de las mismas al planificar nuestro itinerario, ya que algunas cierran al mediodía. Comencemos por las cuatro basílicas papales, que se diferencian del resto por su pertenencia al Vaticano, lo que se traduce en que tendremos que pasar un control de metales junto con un registro de bolsos y mochilas al entrar en ellas. Además, para poder entrar, deberemos llevar hombros y piernas cubiertos. En los alrededores de estas basílicas suele haber vendedores ambulantes donde podréis encontrar pañuelos para cubriros si vais en verano. Basílica de San Pedro Se encuentra dentro de la ciudad del Vaticano y es considerada como la más grande de todas las iglesias de la cristiandad y uno de los lugares más sagrados del catolicismo. Esto es así porque hay evidencias de que bajo el altar mayor de la basílica se encuentra la sepultura del apóstol San Pedro, el que fuera el primero de los pontífices. Si te interesa visitar la necrópolis vaticana, es muy recomendable reservar con una antelación de al menos seis meses en la oficina de excavaciones de la fábrica de San Pedro, puesto que por la preservación del lugar las visitas deben hacerse en grupos muy reducidos. Basílica de San Pablo Extramuros Es la segunda basílica mayor de Roma después de San Pedro y una de las cinco iglesias consideradas como las más antiguas de Roma. Aquí fue enterrado el apóstol Pablo. Basílica de Santa María la Mayor Es la única iglesia romana que conserva la planta estrictamente basilical y la estructura paleocristiana primitiva. Cuando finalizó el papado de Aviñón y los papas regresaron a Roma, esta basílica se convirtió en residencia temporal de los papas debido al estado de deterioro en que se encontraba el Palacio de Letrán y posteriormente la residencia papal se trasladó a la ciudad del Vaticano. Basílica de San Juan de Letrán En contra de lo que se piensa, es esta la verdadera catedral de Roma y no la basílica de San Pedro. A tan solo unos pasos de San Juan de Letrán se encuentra la escala santa, escalera que subió Jesús para ser juzgado el Viernes Santo. En Roma son muchísimos los templos religiosos que podréis encontrar, pero para no extenderme demasiado he seleccionado los que más me llamaron la atención. Basílica de Santa María en Cosmedín donde se encuentra la conocidísima Boca de la Verdad. Si queréis obtener la foto de rigor, armaos de paciencia porque las colas suelen ser bastante extensas. Basílica de San Pietro en Víncoli Su interior alberga el Moisés de Miguel Ángel y las cadenas con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. Basílica de San Clemente de Letrán Está dedicada al Papa Clemente I y comenzó siendo una casa privada en el siglo I donde se reunían los primeros cristianos clandestinamente hasta llegar a ser la gran basílica que observamos hoy. La iglesia funciona como registro arqueológico de la historia de Roma desde los comienzos del cristianismo hasta la Edad Media. Basílica de Santa María y Naracoeli Está situada en la cumbre más alta del Monte Capitolino, junto a los museos capitolinos, y sigue siendo aún la iglesia escogida por el Senado y el pueblo romano. Basílica de Santa Inés en Agonía Ubicada en la animada Piazza Navona, se encuentra esta iglesia barroca del siglo XVII dedicada a Santa Inés, puesto que este es el lugar donde fue martirizada. Además, en el interior de la iglesia encontramos un santuario para Santa Inés que contiene su cráneo y un relieve de mármol de Alessandro Algaardi. Basílica de Santa María del Pópolo Pertenece desde 1250 a los Agustinos y está situada en la Piazza del Pópolo, junto a una de las antiguas puertas de la ciudad, y sobre el mismo lugar donde Nerón fue sepultado. Las obras fueron costeadas por el pueblo romano, de ahí el nombre que recibió la iglesia desde sus orígenes hasta nuestros días. Iglesia de Santa María y Montesanto También en la Plaza del Pópolo es conocida como la Iglesia de los Artistas y cada domingo de octubre a junio se celebra la Misa de los Artistas animada con música. A su lado se encuentra la Iglesia de Santa María del Miracoli, considerada popularmente como su iglesia gemela, y aunque las dos se construyeron en la mitad del siglo XVII y sus fachadas son similares, tienen algunas diferencias. La más destacable es que Santa María del Miracoli se presenta con planta circular, mientras que su iglesia gemela tiene planta elíptica. Cripta de Santa María de la Concepción de los Capuchinos En ella se expone un osario de los monjes capuchinos que impresiona bastante. La entrada incluye la visita a un pequeño museo además de la cripta. Iglesia de Santa María de la Victoria Iglesia, famosa por contener la escultura de Bernini El Éxtasis de Santa Teresa. Os resultará familiar si habéis visto o leído Ángeles y Demonios de Dan Brown. Iglesia de la Santísima Trinidad en el Monte Pincio También conocida como Trinita dei Monti Esta iglesia destaca por su privilegiada ubicación sobre las escalinatas de la emblemática Plaza de España de Roma. Desde ella se obtienen unas bonitas vistas de la ciudad. Iglesia del Jesús Primera iglesia jesuita que sirvió como modelo de innumerables iglesias jesuitas en todo el mundo, especialmente en el continente americano. Su fachada está reconocida como la primera verdaderamente barroca. Panteón de Agripa Es uno de los edificios mejor conservados de la antigua Roma. En sus inicios fue un templo romano y en el siglo VII se convirtió en una iglesia, conocida hoy en día como Santa María Rotonda por su planta en forma circular. Casi dos mil años después de su construcción, la del Panteón sigue siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo. El mejor momento para visitarlo es al mediodía cuando el sol está justo arriba, ya que es cuando mayor iluminación entra por el óculo. Abertura central en la cúpula. Aquí las colas también suelen ser extensas, pero la espera merece la pena. Catacumbas de San Calixto Las más extensas de Roma con 20 kilómetros de excavaciones subterráneas de los cuales solo es posible visitar un 0,05%. Únicamente se puede acceder a ellas con un guía, el cual hará una breve introducción antes de bajar a los túneles y una vez dentro también irá explicando aspectos de las diferentes estancias. La visita tiene una duración de unos 40 minutos, hay una temperatura constante de 15 grados todo el año y un porcentaje de humedad del 90%. Durante la visita no se observa ningún esqueleto ni fragmento de huesos humanos de ningún tipo, únicamente los nichos excavados. Tampoco se permite hacer fotografías. Hay cinco catacumbas que se pueden visitar en Roma y cada una cierra un día de la semana, por ello, según el día que queráis hacer la visita, deberéis informaros de cuáles de ellas son las que están abiertas. Ahora es el turno de nombrar algunos de los muchísimos museos que tiene la ciudad. Museos Capitolinos En ellos se encuentran obras tan notorias como la Loba de Rómulo y Remo, la Estatua Ecuestre de Marco Aurelio y la Venus Capitolina, entre otras muchas. Ambos edificios están comunicados mediante un pasillo subterráneo que atraviesa la plaza del Campidoglio. Yo lo recorrí aproximadamente en una hora y media, pero puedes pasarte una tarde entera si quieres. Museo del Arapachis Como bien indica su nombre, alberga el Arapachis de Augusto, un antiguo altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax, que fue inaugurado el año 9 a.C. Puesto que la entrada es de pago y las paredes del museo son de cristal, puedes ahorrarte unos euritos admirándolo desde fuera. Galería Borghese El edificio se encuentra en los jardines de la Viña Borghese. Ya en el interior, la exposición se exhibe a lo largo de sus dos plantas y los artistas más representados son Caravaggio, Rafael y Bernini. Dado que se trata de una pinacoteca esencial en Roma, es aconsejable comprar las entradas con bastante antelación. Castillo del Santo Ángel Este castillo ha sido modificado radicalmente varias veces en las épocas medieval y renacentista. También es conocido como Mausoleo de Adriano debido a sus orígenes romanos allá por el año 135 d.C. En el 403 pasó a convertirse en una fortaleza que formaba parte del sistema defensivo de la ciudad y posteriormente ha sido utilizado como sede apostólica, refugio y residencia papal, cárcel política, cuartel y en la actualidad es un museo en el cual se muestran a lo largo de sus siete niveles los diferentes usos que se le han dado a este importante edificio. Se puede acceder a él atravesando el Puente del Santo Ángel desde donde se obtiene una bella panorámica de todas las estatuas que lo adornan con el castillo de fondo. Y algo que no se puede pasar por alto son sus vistas, sobre todo al atardecer. Serás incapaz de captar en una foto la belleza real del sol poniéndose tras la cúpula de la Basílica de San Pedro. Vaticano La ciudad del Vaticano es una ciudad de estado ubicada dentro de Roma y es la sede central de la Iglesia Católica Romana. Se puede acceder gratuitamente a la Plaza de San Pedro en la que se pueden observar sus 284 columnas y 96 estatuas de mármol, un obelisco egipcio en el centro y al fondo la imponente Basílica de San Pedro. Por otra parte, se encuentran los museos vaticanos y sus jardines, los cuales se pueden visitar previo pago. Es muy recomendable comprar las entradas online para evitar las interminables colas de buena mañana y en el caso de los jardines, para aseguraros la visita, ya que solo se puede acceder con guía y las plazas son limitadas. Yo la tuve que hacer en italiano porque ya no quedaban plazas para la visita en español. La visita a los jardines tiene una duración aproximada de dos horas durante las cuales pasearéis por bellos paisajes mientras os explican aspectos curiosos de la vida de los papas, así como el significado de sus escudos. La Casa del Papa Benedicto XVI, la Radio del Vaticano o un trozo del Muro de Berlín que fue donado al Vaticano son algunos de los elementos que albergan estos jardines. Continuamos con la visita a los museos. He de decir que no es tan masificado, sino lo siguiente. La misma marea de gente te va llevando por los diferentes pasillos y recorrer todas las salas sin detenernos demasiado nos llevó alrededor de tres horas incluyendo la Basílica de San Pedro. Si queréis un consejo para evitar la cola de entrada a la Basílica de San Pedro solo tenéis que entrar en mi blog para descubrirlo. www.unmundopordescubrir.es Si antes decía que en Roma hay multitud de iglesias sus plazas no se quedan atrás. Así que aquí os dejo algunas de las más relevantes. Piazza di Trevi Lugar donde se encuentra la inconfundible Fontana di Trevi. Preciosa e impresionante fuente conocida por todo el mundo pero enclavada en una minúscula placita repleta de turistas ansiosos por conseguir su mejor foto y lanzar una moneda mientras piden un deseo. Sus cerca de 40 metros hacen de ella una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Roma. Plaza Venecia situada a los pies de la colina capitolina en el cruce de cinco de las calles más importantes de la capital. En ella destaca el altar a la patria pomposo monumento en honor a Vittorio Emanuele II primer rey de la italianificada. La construcción del altar de la patria fue bastante controvertida debido a sus dimensiones, el contraste de su color blanco impoluto con el entorno urbano ya que supuso la destrucción de gran parte de la colina capitolina. De ahí que haya recibido sobrenombres como la tarta de boda o la máquina de escribir. Para subir al último piso podéis subir a pie por las escaleras o también tenéis a vuestra disposición un ascensor de pago. Plaza Navona Se construyó sobre el que fue el Estadium de Domiciano donde los romanos acudían a ver los agons juegos en español de ahí que se conociese el estadio como Circus Agonalis. Hoy en día la Plaza Navona es uno de los espacios urbanos más destacados de Roma que reúne esculturas fuentes y edificios de gran valor artístico y supone el centro de la vida social cultural y turística de la ciudad. La Basílica de Santa Inés en Agonía el Museo de Roma el Palazzo Panfili y la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini son los elementos más destacados. Plaza de España Es una de las plazas más famosas de Roma y toma su nombre del Palacio de España sede de la Embajada Española. En la plaza destacan la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinita de Imonti y la barroca Fuente de la Barcaza. Plaza del Pópulo Una de las plazas más célebres de Roma situada a los pies del Monte Pincio Los elementos más destacados de este lugar son sus tres iglesias de las cuales ya hemos hablado la Puerta del Pópolo una puerta de las murallas aurelíneas de Roma y sus fuentes en el centro alrededor del obelisco la de Neptuno en la parte occidental y en la parte oriental la de la diosa Roma. Plaza Barberini Toma el nombre del Palacio Barberini un espléndido palacio barroco en el que se ubica la Galería Nacional de Arte Antiguo el cual se encuentra a escasa distancia de la plaza. La Plaza Barberini es una de las más emblemáticas de Roma y es conocida por albergar las Fuentes del Tritón y de las Abejas realizadas por Bernini. Plaza del Quirinal Ubicada en lo alto de la colina homónima está delimitada al noroeste por la imponente fachada del Palacio del Quirinal una de las tres residencias oficiales del presidente de la República Italiana y uno de los símbolos del Estado Italiano. Tiene más de 1200 habitaciones y es el sexto palacio más grande del mundo en superficie. En el centro de la misma podemos observar la Fontana de Dioscuris o Fontana di Monte Cavallo proveniente de las Termas de Constantino y un obelisco que se encontraba en el Mausoleo de Augusto. En su lado oeste encontramos un balcón mirador desde donde podemos contemplar una gran vista panorámica hacia el Vaticano. Plaza de la República Es una de las principales plazas de la ciudad y una de las más bellas. También es conocida como la Plaza de la Excedra ya que se construyó sobre una excedra existente en tiempos de Diocleciano una construcción descubierta de planta semicircular con asientos. Muy cerca de allí se encuentra el Teatro de la Ópera y la Estación de Términi. Plaza Cabur Dedicada a Camilo Benso conde de Cabur y dominada por el imponente Palacio de Justicia que los romanos llaman Palazzaccio. Al otro lado se ubica el histórico Teatro Adriano hoy Sala de Cine. Plaza de Monte Citorio Recibe su nombre del Monte Citorio una de las colinas menores de Roma. La plaza alberga un obelisco egipcio de granito rojo que trajo a Roma el emperador Augusto en el año 10 a.C. y el Palacio Monte Citorio edificio histórico situado entre la Piazza del Parlamento y la Piazza de Monte Citorio que alberga la sede de la Cámara de Diputados de la República Italiana. Plaza Colonna Recibe su nombre de la columna de Marco Aurelio que se encuentra en ella desde el año 193. Al norte encontramos el Palacio Chigi sede del gobierno italiano al este la Galería Colonna al sur el Palacio Ferraioli y al oeste el Palacio Bedequin donde se encontraba el Templo de Marco Aurelio. Plaza de la Minerva En ella encontramos la Iglesia de Santa María Sopra Minerva y en el centro de la misma el Obelisco Egipcio de Minerva uno de los 13 obeliscos de Roma también conocido como el Obelisco y el Elefante Al otro lado de la plaza junto al Panteón se pueden ver los vestigios de las Termas de Agripa las más antiguas conocidas en Roma Largo di Torre Argentina Esta plaza contiene cuatro templos romanos republicanos y en los restos del Teatro de Pompeyo aquí se encontraba el antiguo Campo de Marte En este lugar existe un famoso refugio para gatos sin hogar los cuales abundan en Roma Los voluntarios del refugio hacen visitas guiadas a las ruinas a cambio de un pequeño donativo para el refugio Piazza Mattei En el corazón de la Roma del Renacimiento y dentro del barrio judío encontramos esta pequeña plaza rodeada de palacios nobles como el Palacio Costa Guti y las fachadas bajas y sin adornos de los dos palacios más antiguos de Mattei En el centro de la misma podemos ver la Fuente de las Tortugas construida en la segunda mitad del siglo XVI cuyas tortugas actualmente son copias de las originales conservadas en los museos capitolinos tras repetidos robos durante el siglo XX Campo di Fiori una de las principales plazas de Roma animada tanto de día con su particular mercadillo como durante la noche cuando sus terrazas se llenan de turistas y locales Trastevere su nombre proviene del latín y significa tras el Tiber es el barrio más auténtico y animado de Roma está lleno de tabernas y tiendecitas que atraen tanto a turistas como a los mismos romanos y su vida gira en torno a la plaza de Santa María Intrastévere en la que se encuentra la Basílica Homónima un plan que no debe faltar en tu visita a Roma es pasear sus empedradas callejuelas y visitar la iglesia de Santa Cecilia Intrastévere dedicada a la mártir y construida sobre la Casa de la Santa El Papa Pascual I reconstruyó la iglesia en el año 822 y trajo las reliquias de Santa Cecilia desde las catacumbas de San Calisto Parques y miradores Janicolo La colina de Janicolo considerada como la octava colina de Roma es una de las zonas más exuberantes de Roma un lugar poco frecuentado por los turistas porque está bastante alejado del centro histórico Adquirió gran importancia con el líder de la República Romana Giuseppe Garibaldi y tras ser abolida por las tropas francesas este lugar se convirtió en el baluarte de la resistencia italiana Lo primero que nos encontramos es la Fontana de la Acqua Paola una de las más bellas y desconocidas de Roma Es una monumental fuente de mármol con restos de ruinas romanas y es una preciosidad La mandó construir el Papa Pablo V a principios del siglo XVIII para celebrar la reapertura del acueducto de Trajano Más adelante aparece ante nuestros ojos la plaza de Giuseppe Garibaldi custodiada por la estatua ecuestra del héroe italiano con la inscripción Roma o muerte Desde este punto se obtiene una de las mejores panorámicas de toda la ciudad Villa Doria Panfili Es el parque público urbano más grande de la ciudad donde los romanos suelen ir a hacer deporte En él se encuentra la majestuosa Vilino Algardi Una gran villa barroca cuyos jardines son preciosos pero abre al público en contadas ocasiones así que no siempre se puede visitar su interior Villa Borghese Es el tercer parque público más grande de la capital italiana que se diferencia del resto por la perfecta combinación entre naturaleza y el arte de Roma Se pueden ver edificios esculturas monumentos y fuentes de famosos artistas de diferentes épocas Aquí se encuentra la famosa Galeria Borghese el Zoo de Roma y el reloj de agua de Pincio entre otros Además es el lugar perfecto para hacer deporte pasear y relajarse Parque Pincio Es un gran parque público diseñado por Giuseppe Valadier en el monte homónimo y el paseo urbano preferido por los ciudadanos Varias familias importantes de la antigua Roma tuvieron sus mansiones y jardines en el Pincio durante el último periodo de la República Romana Su nombre actual proviene de una de las familias que vivieron allí durante el siglo IV los Pinci Aún existen varias villas y jardines que ocupan el monte entre los que se incluyen los jardines Borghese La Piazza Napoleone en la cima del monte tiene vistas a la Piazza del Pópolo y al horizonte de Roma Jardín de los Naranjos Un parque privilegiado en la colina del Aventino cercado por las murallas de una antigua fortaleza que goza de una de las mejores vistas de toda Roma Un rincón ideal para alejarse del caos que caracteriza la ciudad Saliendo de este jardín a la derecha se encuentra la Plaza de los Caballeros de Malta Desde el ojo de la cerradura del portón de acceso a la Villa de Cavalieri se puede observar la Cúpula de San Pedro enmarcada por los setos de los jardines La encontrarás enseguida por la cola de turistas deseosos de mirar por ella e incluso sacar fotos Como curiosidad desde este punto se pueden visualizar tres estados Italia donde nos encontramos físicamente la Orden de Malta el interior del edificio al cual pertenece la puerta a través de la cual estamos mirando y el Vaticano donde se encuentra la Basílica de San Pedro Pues bien aquí llega a su fin este extenso recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad eterna Espero que esta detallada guía te sirva de ayuda a la hora de planificar tu viaje a Roma y si es así me encantará leer tu experiencia en los comentarios Sigue viajando conmigo suscríbete y no olvides activar la campanita